Bienvenidos, mi nombre es Carlos Ramírez en Roll Engine y continuando con los videos sobre impuestos individuales y personales en Estados Unidos. En este nuevo video veremos temas importantes. El primero es el cálculo de impuestos para solteros en la nueva tabla 2021 y sobre los dependientes calificados. Comencemos. Los cálculos de impuestos para este año han cambiado. Por este hecho le presentaré el nuevo esquema de tasas impositivas para contribuyentes solteros. Sin embargo, hay que recalcar que ciertos contribuyentes de ingresos altos están sujetos a impuestos adicionales. Antes de entender este cálculo debemos comprender el término de ingreso imponible. Para hacerlo sencillo, el ingreso imponible es una parte de la totalidad de sus ingresos con que se puede grabar los impuestos. Sí, esto quiere decir que una porción de sus impuestos no es grabable. Una vez entendida esta parte podemos comprender los siguientes cálculos. En su pantalla en este momento está apareciendo la nueva tabla para los contribuyentes solteros en este 2021. Para que usted me pueda seguir y comprender de mejor manera. Entonces, hagamos un ejemplo para entender mejor. Sofía, soltera, tiene un ingreso imponible de $105,000 para 2021. Su impuesto se calcula utilizando la tabla de la tasa de impuestos de 2021 de la siguiente manera. Buscamos la línea correspondiente de acuerdo a su ingreso y entonces restamos $105,000 menos según lo que dice la tabla en este rango de $86,375. Esto da igual a $18,625. Ahora este valor lo multiplicamos por el 24% que nos da un total de $4,470. Ahora tomamos el impuesto de este tramo que es $14,751 más $4,470 y nos salió el resultado de la anterior operación que nos da un total de $19,221. Y este será el impuesto de Sofía. Una vez que entendimos esto podemos pasar al tema de dependientes calificados. La pregunta más común en este tema es ¿cuáles son las pruebas que una persona tiene que pasar para ser considerada un dependiente por el IRS? Bueno, la primera prueba es la del parentesco o en inglés conocido como relationship test. Aquí el hijo debe ser el descendiente natural del contribuyente. También puede ser el hijastro, hijo adoptivo o el hermano o hermana. También se considera dependiente al medio hermano o a la media hermana, hermanastro o descendiente de cualquiera de estos. Ahora, bajo ciertas circunstancias, un hijo de crianza también puede calificar. Esto si el hijo debe ser más joven que la persona que lo reclama a menos que el hijo esté permanentemente discapacitado. Pasamos a la segunda prueba. Esta es la prueba de domicilio o inglés domicilio test. Aquí el hijo debe tener el mismo lugar de la principal de residencia que el contribuyente por más de la mitad del año contributivo. Para cumplir con este requisito, las ausencias debido a circunstancias especiales tales como enfermedad, educación y vacaciones no son consideradas. Después tenemos la prueba de edad, age test. En este caso, el hijo debe ser menor de 19 años o estudiante a tiempo completo menor de 24 años. Un hijo es considerado un estudiante de tiempo completo si se inscribe a tiempo completo, valga la redundancia, por lo menos durante cinco meses del año. Por lo tanto, un graduado superior de la universidad en mayo o junio puede calificar en el año de la graduación. En el caso de la prueba de declaración en conjunto, joint return test, el hijo no debe presentar una declaración en conjunto con su cónyuge. Sí, ni el hijo ni su cónyuge requieren declarar, pero presentan una declaración solamente para solicitar un reembolso de impuestos. Entonces, no se considera que han presentado una declaración para efectos de esta prueba. Ahora, en la prueba de ciudadanía o citizenship test, aquí, el hijo debe ser un ciudadano estadounidense, residente de los Estados Unidos, Canadá o México, o un hijo extranjero adoptado por el contribuyente y que esté viviendo con el ciudadano estadounidense. Y en cuanto a la última prueba, está la del sustento o self-support test. Aquí hay que recalcar que no se puede reclamar a un hijo que proporcione más de la mitad de su propio sustento como dependiente de otra persona. Lo que el apoyo incluye son los gastos para artículos como alimentos, alojamiento, ropa, atención médica y dental y la educación. Ahora, para calcular el apoyo, el contribuyente debe utilizar el costo real de los artículos anteriores, excepto el alojamiento. Entonces, el valor del alojamiento se calcula para su valor justo de alquiler y los fondos recibidos por los estudiantes como becas son excluidos de la prueba de autosuficiencia. Sin embargo, en el caso de que el niño cumpla los requisitos de dependencia para más de un contribuyente, se aplican las siguientes reglas de desempate. Primero, si una de las personas elegibles para reclamar al niño es su padre, esa persona será permitida para la excepción. Segundo, si ambos padres califican y presentan declaraciones separadas, entonces el padre con quien el niño resida por más tiempo durante el año, este, por así decirlo, será el vencedor. Y si el periodo de residencia es el mismo y no determinable, entonces prevalece el padre con el mayor ingreso bruto ajustado, AGI. Tercero, si no hay padres involucrados, prevalecerá el contribuyente con mayor ingreso bruto ajustado. Pongamos un ejemplo. Juan, de 12 años, vive en la misma casa con Pamela, su madre, y María, su tía. Juan califica como dependiente de Pamela y María. Como Pamela es la madre de Juan, ella tiene el derecho de reclamarlo como dependiente. Ahora, las reglas de desempate no son necesarias si el contribuyente que obtendría la exención no la reclama. Por lo tanto, María puede reclamar a Juan como dependiente si Pamela no la reclama. En el caso de padres divorciados o separados legalmente con hijos, la exención de dependencia para un niño pertenece al padre con quien vivió durante más de seis meses al año. La exención se puede transferir al padre sin custodia si el padre con custodia firma el formulario 8332 del IRS. Y el formulario se adjunta a la declaración de impuestos del padre sin custodia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los casos de los parientes calificados? Qualified Relative. En otras palabras, un hijo de un contribuyente que no cumple con la prueba para ser un hijo calificado, puede calificar como dependiente bajo las pruebas de calificación relativa descritas a continuación. La primera es la prueba de parentesco o miembro del hogar, en inglés conocido como Relationship o Member of Household Test. Aquí, el individuo debe ser pariente del contribuyente o también puede ser un miembro del hogar. Como pudimos entender, la lista de parientes calificados es muy amplia, ya que aquí entran padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, tías y tíos de sangre, incluso sobrinos, suegros e hijos adoptados. Ahora, la regla dice que, además de los familiares que enumeramos, cualquier persona que haya vivido en la casa del contribuyente como miembro de la familia durante todo el año, cumple con la prueba de parentesco. Y una persona no será considerada un miembro de la familia si en algún momento durante el año la relación entre el contribuyente y el dependiente infringió la ley local debido a los estados comunitarios. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona. Martín brinda su apoyo a un amigo de la familia. Ojo, no es su familiar, pero viven en la casa de Martín durante el año fiscal. Martín también apoya a su primo que vive en otro estado. No vive con Martín, a diferencia de su amigo que sí lo hace. Ahora, para el IRS, el amigo de la familia cumple con la prueba de miembro del hogar porque vive con su amigo Martín. Para esto, él podrá calificar como dependiente calificado. Mientras que en el caso de su primo, pudo haber sido un dependiente si hubiera cumplido con la prueba de miembro del hogar. En otras palabras, haber vivido con Martín. Continuemos con la segunda prueba. Lo del ingreso bruto o gross income test. Para este 2021, el individuo no puede tener un ingreso bruto igual o superior al monto de la exención personal de $4,300. Aunque las exenciones personales ya no son deducibles. El IRS continuará actualizando el monto de la exención, por lo que el ingreso bruto no incluye ningún ingreso exento de impuestos. Después pasamos a la prueba de sustento o suporte este. Aquí, el dependiente debe recibir más de la mitad del sustento del contribuyente o de un grupo de contribuyentes. A diferencia de la prueba de ingresos brutos, los ingresos exentos de impuestos y ganados por el dependiente potencial se consideran para la prueba de sustento. La cuarta prueba es la de la declaración conjunta o Joint Return Test. En este caso, el dependiente no debe presentar una declaración conjunta a menos que sólo sea para reclamar un reembolso de impuestos. Y la quinta prueba de ciudadanía o Citizenship Test. Aquí, el dependiente debe cumplir con la prueba de ciudadanía. Y en el caso que el dependiente es apoyado por dos o más contribuyentes, se puede presentar un acuerdo, ya que los contribuyentes, como grupo, deben proporcionar más del 50% de la manutención del dependiente. Y si en el caso de que se cumplan todas las demás pruebas de dependencia, el grupo puede entregar al dependiente a cualquier miembro del grupo que haya proporcionado más del 10% del apoyo del dependiente. Hasta aquí, llegamos con el video de hoy. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y espere por el siguiente. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.